Resultó fallida la declaración del 2011 por decreto del Poder Ejecutivo como año de la transparencia y la institucionalidad, pues aunque se registraron algunos avances como parte del proyecto de iniciativa participativa anticorrupción y PAC, la impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del personal de los organismos de seguridad en el incremento del narcotráfico y la delincuencia, elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad. Otros temas fueron evaluados por participación ciudadana en su balance, como el relacionado al conflicto en la Junta, la prematura campaña electoral y la frustración en la elección de las altas cortes. En términos institucionales, la República Dominicana un año más ha tenido retrocesos muy importantes y lo que está implicando esto es que como país tenemos retos fundamentales que tienen que ser enfrentados y que tienen que ser superados de cara al próximo año 2012. Y en ese sentido, por ejemplo, destacamos en este informe la necesidad de que la lucha contra la corrupción, por ejemplo, no se agote en la denominación de un año o en la expresión pública de buena voluntad de enfrentarlo, sino que se requieren medidas dirigidas a acabar con la impunidad que ha sido tradición en nuestro país. Lo que estamos diciendo con este informe es que no podemos operar teniendo supuestamente una constitución moderna con prácticas que son prácticas clientelares propias de los regímenes atrasados y autoritarios que hemos tenido en el país.